...estudiantes oriundos de Jujuy de 18 y 2 de 19 años, habían llegado hacía un mes a vivir a Córdoba, estaban en el piso 12A, según nos cuentan testigos y gente que vive en el edificio, tiene problemas hace rato con el gas, ese piso en particular había tenido algunas pérdidas, posiblemente haya sido el motivo por el cual se incendia este piso, ocurrió cerca de las 4 de la mañana, una explosión muy fuerte, escucharon los vecinos, e imagínense que el fuego rápidamente en 5 minutos tomó todo el departamento, ante la desesperación uno de los jóvenes, uno de 19 años, se cuelga por la ventana del patio interno de este edificio, baja hacia el piso de abajo justamente, literalmente, y es allí que lo rescatan los bomberos, los otros dos jóvenes intentaron hacer lo mismo, pero cayeron al vacío, al patio interno del edificio del lado, que se llama María Reina, para que se den una idea, Irigoyen y Buenos Aires, uno de los jóvenes que cae, cuando el 107 llega al lugar, constata el deceso, y otro de los jóvenes, en este momento fue trasladado al hospital de urgencias, una situación desesperante, se vivió hoy a las 4 de la mañana, vamos a hablar con Sergio Cravero, el director de bomberos, para que nos comente, bueno, qué fue lo que sucedió. Bueno, buen día, efectivamente, alrededor de las 5 menos cuarto de la mañana, fuimos alertados a concluir a este lugar donde nos encontramos, Hipólito y Irigoyen, al 400, donde se había generado un incendio en el piso 12, más precisamente en el departamento A, donde en el lugar residen tres jóvenes, 18 y 19 años, estudiantes los tres, oriundos de la provincia de Jujuy, y efectivamente al arribo de dotaciones, ya con personal policial, se encontraban realizando lo que es la auto evacuación de 35 personas, y el resto de las personas que se encontraban en lo que es el sector de escaleras, fue acompañada por personal nuestro, de los cuales realizan rápida extinción en el departamento, de las cuales las afectaciones fueron totales en el mobiliario, y logran el rescate de una persona de estos tres jóvenes, que se encontraban en el piso 11. Cabe acotar que lo manifestado por este joven, estas tres jóvenes se encontraban en el piso 12, en el departamento, descansando, cuando son alertados por el humo y el incendio, de los cuales se encuentran imposibilitados de salir por la puerta de ingreso del departamento, y deciden resguardar su integridad física, su vida, a través de la ventana del departamento, para poder bajar, que tienen una pequeña cornisa, para poder bajar a lo que es el departamento inferior, al piso 11, de los cuales uno de ellos solamente logra ese cometido, y los otros dos jóvenes, lamentablemente, caen, caen a un sector de un patio interno, de un edificio colindante, y podemos decir, en estos momentos, lamentando la vida de uno de ellos. ¿Y cómo se encuentra la otra persona que cayó? El otro joven, que también cae, estamos hablando de unos 30 metros aproximadamente de altura, se encuentra, por supuesto, en estado grave, con traumatismo grave, asistido en el lugar, y trasladado rápidamente al hospital de urgencias para una rápida atención. ¿Se maneja alguna hipótesis a esta hora, Sergio? En estos momentos nos encontramos, por supuesto, con personal de investigaciones siniestrales, nuestros propios peritos de la Dirección Bomberos de la Policía, a fin de determinar las causas que generaron este incendio. Muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Sergio Clavero, Director de Bomberos, a esta hora justamente, están algunos vecinos hablando con los bomberos, van a ver si vuelven a ingresar, y si les parece, en breve vamos a escuchar la palabra de algunos vecinos, cuando a ustedes les parezca. Bueno, esta situación es lo que está pasando ahora, y así quedó este lugar, con la explosión de los vidrios, el trabajo de los bomberos, el olor a gas que hubo cerca de las 4 de la mañana, bueno, y ahora los vecinos vuelven a ingresar al edificio. Bueno, Juanpi, a ver, si no escuché mal al jefe ahí que hablaba, los chicos intentaron salir por adentro, por el patio interno del edificio, uno bajó, logró bajar como, qué sé yo, agarrado, no sé cómo habrá sido, y los otros dos quisieron hacer lo mismo y se cayeron al vacío. Claro, así fue, pero no para el lado de la calle, sino para el lado de adentro. Claro, miren, para que se den una idea, Jorge, estas ventanas que vemos acá, bueno, son parecidas del otro lado, entonces, del piso 12 se cuelga uno de los chicos para intentar bajar al piso de abajo, uno lo logra con ayuda de los bomberos, pero los otros dos intentaron hacer lo mismo y no lo logran, y caen al vacío, uno de ellos fallece, otro está en grave estado en el... Pero, del otro lado. Claro. Perdóname, ¿ese edificio así tan finito como lo estamos viendo, o tengo una perspectiva, es así finito el edificio? Angosto. Es un edificio, es angosto, pasa que tiene una superficie, miren, para que se den una idea, es toda la esquina, pasa que hay dos locales, y luego tenemos... Ah, no, va para el otro lado. Ah, está bien. Un poquito más alejados, e ingresa, exactamente. Del otro lado es como espejo, es muy similar, por eso digo que, para que nos demos una idea de lo que fue el sector interno del edificio, era en igual condiciones donde se da esta trágica... No es que se tiraron los chicos, intentaron bajar, y se cayeron. Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, y nos contaba un vecino muy doloroso lo que nos contaba, porque Jorge, eran chicos de 18, 19 años, de Jujuy, y pidieron estudiar... Pobrecito. Yo ni me quiero imaginar a los padres que los llaman, los despiertan, no, bueno. Seguimos hablando de esta trágica noticia, 35 personas evacuadas que han podido volver ya al edificio, recordemos, 4 de la mañana, un incendio en el piso 12, ahora sí vamos a poder ver con la luz del día, justamente, el departamento es el último de este lugar, Hipólito Yrigoyen, esquina de Buenos Aires, al 398, vean cómo quedó, explotaron los vidrios, todo, se quemó todo hacia arriba, bueno, momentos desesperantes, murió un chico de 18 años, que intentó salir por la ventana del patio interno, para bajar al piso 11, y lamentablemente no pudo sostenerse, y cayó el vacío, así también otro amigo de él, de 19 años, que también cae el vacío, golpea en el techo del patio interno del Farmacity, que hay en el edificio del lado, y ahora está internado en el hospital de urgencias. Un dato importante que nos han recalcado los vecinos, tiene que ver con que hace más de un mes, vienen reclamando porque hay fugas de gas, y algunos problemas con las instalaciones, es un edificio bastante viejo, y recién nos decía otro vecino que, en su departamento no tiene térmicas, por ejemplo, bueno, varias irregularidades que han denunciado, y lamentablemente habrá que esperar con el paso de los peritos, y del tiempo y de la investigación, que fue realmente lo que ocasionó este trágico incendio, otro de los jóvenes, también oriundo de Jujuy, de 19 años, sí logró bajar hacia el piso 11, colgado desde la ventana. Bueno, una situación horrible, ocurrió a las 4 de la mañana, y si les parece vamos a escuchar la palabra de los vecinos que nos comentaban esta situación del gas, y que además ese piso particular había tenido varias fugas, y siempre se sentía un olor a gas. Esto fue más o menos 4 y 20, yo escuché que decían auxilio, auxilio, y yo no, como que no entendía, pensé que era gente que estaba en pedo, como puede llegar a ser normalmente, cuando salgo veo que había fuego, como del pulmón interno del edificio, y veo que había alguien entre los dos edificios, y digamos, posterior a eso, escuché un golpe fuerte, sobre el techo del, como del farmacítico que está ahí atrás. Como era como muy oscuro, no vi, después me dijeron, por lo que me dijeron, que era alguien que se largó del último piso, y después eran dos supuestamente, yo vi un solo golpe. ¿El edificio tiene un patio interno? Tiene un patio interno que da entre el Irigoyen Park y el otro edificio de acá. Si aún tenemos entendido, digo, hay dos chicos que se tiraron en patio interno y otro... Claro, yo el que vi, es uno que, digamos, cayó sobre el techo del farmacítico, después cayó sobre el... como sobre el pópulo, ahí atrás. ¿Oscura? Sí, una locura. Como era como muy oscuro, yo vi que se cayó algo, no sabía qué. Entonces, como que... Ahí nomás agarré mis cosas, me fui, porque... Evacuaron el edificio. Sí, sí, todos. Y cuando con salgo, había gente sobre la vereda, entonces el calor que estaba ahí arriba hizo que exploten los... como los vidrios que estaban mirando por la calle, y cayó todo ahí justo, a mí no me dio, pero había una chica que estaba ahí y nada, estaba todo allá en sangre, digamos. Tremendo lo que pasó, increíble. Increíble, increíble. Ahora no sé qué vamos a hacer, si vamos a buscar las cosas, si vamos a quedar acá afuera. Yo vine, salí así, estoy en pato, digamos. El edificio, digo, ¿tenía algún problema de gas? ¿Tuvo un problema? Que vos sepas, digo. Esta última semana hubieron como unas remodelaciones muy mal reguladas, creo yo. Yo no sé de gas, pero tiene graves problemas en términos de lo que es, o sea, como los servicios, para mí. Yo no sé de gas, pero me imagino, porque hay, digamos, caños donde creo que no tienen que ir. Instalaciones muy viejas. Esto, por ejemplo, mi depto no tiene térmica, que hoy en día es como una norma, pero tiene como 60, 70 años el edificio y no se lo hizo nunca. Yo no sé si eso forma parte como de la responsabilidad nuestra o del edificio, no sé. ¿En qué piso vivís? Yo vivo en el 3. ¿En el 3? En el 3, sí. Bueno, ¿pudiste escuchar algo? Sí, estábamos durmiendo y escuchamos que estaban gritando los chicos, estaban muy locos gritando auxilio, auxilio y fuego y varios de los vecinos nos asomamos y estaba en el piso 12 fuego. Claro, ¿pudiste ver algo de los chicos? Dice que hay uno que se cruzó de balcón. No, eso yo no lo vi. Vino más el fuego y después me asomé así por la ventana y vi que algo cayó, pero no pude ver qué fue. ¿Cuándo les dijeron para volver a ingresar al edificio? Y de acá a un rato podemos ingresar a sacar cosas nomás. ¿El edificio tiene algunos problemas de gas? Y dicen eso, la verdad que no tengo ni idea. No puedo decir nada porque no tengo ni idea. Pero bueno, ¿shoqueado me imagino hasta ahora? No, sí, muy choqueado. Sí, estábamos durmiendo y fue un susto muy grande. Desesperante, una situación muy desesperante, muchos gritos. Nosotros estábamos en el piso 6 y bueno, justamente hoy nos teníamos que mudar así que estábamos a punto de bajar las cosas. Y bueno, pasó una señora gritándome que había que evacuar. Se empezaron a sentir las alarmas. Muy triste, muy feo todo. ¿A qué hora fue esto más o menos? Cuatro de la mañana. Yo venía de trabajar a las cuatro, salimos de acá de Bidón y veníamos a hacer la mudanza con mis compañeros y eso y yo le abrí a la policía y todo así que recién ahí empezaba todo. Bueno, Juanpi, qué bárbaro, qué difícil. No puedo dejar de pensar en los papás, la mamá, la familia, los amigos que le avisan, pero sobre todo el papá y la mamá, no sé si tiene papá y mamá, el chico, no sé cómo será, pero que le avisen a esta hora, los despierten, vaya un policía a la casa porque no atienden el celular, no sé, y que le avisen que su hijo murió en un incendio. No, no. Debe ser terrible, terrible. La verdad que te... Oye, Juanpi. No, además lo que significa para un papá, dejar a su hijo desde su provincia natal a empezar esa experiencia nueva de vivir solo un mes nomás viviendo en la provincia de Córdoba. Juanpi. Tengo entendido que estaba estudiando fisioterapia. Sí. Estábamos pensando, la verdad es que hacemos una pregunta para la cual no tenemos respuestas, pero uno se imaginaba que en lugares como estos tiene que haber una forma de poder salir la clásica escalera ante incendios, un lugar por donde vos puedas descender si esto te pasa, si hay una explosión, si hay un fuego que no te permite bajar por las escaleras o por el ascensor. Eso no se ve, no existe, ¿se sabe algo? Tengo entendido que el edificio tiene escalera, pero me comentaban los bomberos que cuando llaman justamente al 911 piden por el incendio, llegaron a los 5 minutos, pero cuando llegaron ya estaban los vidrios explotados y el edificio, el piso, perdón, completamente incendiado. Fue un incendio muy rápido que las llamas agarraron en 5 minutos todo el departamento. Entonces los chicos cuando se despiertan se encuentran con esta situación desesperante y no ven otra salida que la ventana. 5 dotaciones de bomberos trabajaron. Está bien, pero la escalera que tiene es la escalera interna. La escalera que tiene, la escalera interna, acá estamos hablando de una escalera externa, una escalera externa que te permita vos escapar en situaciones como esta. Mira, vamos a ver algunas imágenes que nos han llegado del momento en que llegan los bomberos o entran los bomberos y cómo estaba todo prendido fuego. No, pero me imagino primero la desesperación de esos chicos de intentar salir evidentemente no habrán podido hacerlo por otro lado porque si no no van a tomar esa decisión de tanto riesgo. Es que mira, Jorge, cómo se ven ahí las llamas que habían tomado gran parte de los departamentos. Y si es cierto que había problemas con el gas y nadie hizo nada, ya es una una grosería, ¿no? Bueno, y después vamos a intentar averiguar cómo está el otro chico, ¿eh? Puede ser ahí en el hospital de urgencias que nos cuenten un poquito cómo cómo está. Bueno, Juan P. información de servicio a esta hora sí, para cerrar información de servicio y Poli Tirigoyen desde Obispo Trejo hasta Ituzango está cortada. Así que bueno, seguramente con el hoy no hay tanto movimiento por este feriado de Jueves Santo pero para que la gente sepa y no transite por el sector. Bueno. Gracias.